¿Dime, por favor? ¿Me sigo? Lo como hace un tiempo en el reloj Corro sin parar, trabajar y estoy A todo lo que siempre lo podría hacer Yo llego a cabo con un gran sudor Muchos se asombran de como yo Me levantaré mañana y no haré otra vez Y creciendo 65 días son los Que trabajando estoy La reina de la prima Pero muy atrás Quiero gritar o pico y sin parar Lleguen, truenen y sin parar Seguiré trabajando porque yo soy mamá Soy la directora, rilando mavora De este circo que es mi hogar Soy la cuidadora, la chaperona La predicadora y más Da donde la escuela la que se desveda Mi vida es un maratón Yo seguiré trabajando porque yo soy mamá No hay nada con esta vez La mejor mamá del año Voy a ser la botana Y toda apareceré Si no, no hay nada con esta vez Si no, no hay nada con esta vez A veces soy doctora, yo seguiré trabajando porque yo soy mamá No hay nada con esta vez No hay nada con esta vez No hay nada con esta vez Cansada por el día que hacer A veces ya no sé a dónde voy Más cuando veo a mis hijos sonreír Decirle que quiero al día dormir Recuerdo lo feliz que soy De ser mamá Soy la directora y la tomadora De este circo que es mi hogar Soy el plomero, el carpintero A veces no sé quién soy Soy la cocinera y la manadera Pero sobre todo sé Que seguiré trabajando porque yo Soy mamá Seguiré trabajando porque yo Soy mamá Seguiré trabajando porque yo Soy mamá Soy mamá